Juntos están interpretando temas del grupo Ice y MC, luego fueron abarcando más repertorios como de Masterboy, Max, Digibobo, Dr. Alba, Neon Limit y mucho más. Ellos son las voces del tecno en una chispa de la ciudad y vamos a recibirlos con fuertes palmas. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por invitarnos a estar aquí el día de hoy. Oye, muchas gracias. En el partido, pero siempre triunfando como patriotas en nuestros corazones, sí o sí. De todas maneras, arriba Perú y siempre, siempre, siempre con él, siempre con nuestra patria. Ella es Gio. Gio canta rock, tiene temas propios y ahora que están haciendo este gran dúo con Rast Iron, ¿no? Cuéntanos un poco en esta unión, en este dúo, ¿cuál es el tema que más los hace sentir cómodos? ¿Cuáles de los dos temas los hacen sentir cómodos? Primero yo iba de ahí, Rast, la canción y el género de la canción. Bueno, la canción a mí particularmente, cuando en el rubro del rock, The Trump Brothers, Dolores O'Riordan, Zombie, When You're Won, y en el Eudodance, trabajando con Tyron, bueno, todas las canciones son buenas, pero más las identificamos con entre comillas, empezamos con ella en sí, ¿no? Y creo que es lo que más manejamos. Ah, mira, pero estas canciones que acaba de decir Rorula, son canciones que han trascendido, impactan. Una canción que habla, a mí, es no mi familia, Cierre, 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 Cierre Y para las personas que más han realizado terra, Cierre, Cierre Cierre, 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 Cierre… ¡Wow, increíble! Añá que de un poquito queda Llegado, eso viene. Así que es PJ, aquí en Dúo, como está el claro. Y bueno, también interpretamos Master bobos como mencionaste hace algunos grupos, pero en sí, nosotros empezamos con este dúo, y bueno, creo que tenemos más, enfatizamos más, ¿no? Y para él también, porque te digo santa, y sabes que le digo, oye hermano, sí, le digo, espera un momento, mejor corta la música porque no me voy a parar de moverle, pero en mi caso, en mi caso yo también estuve en el programa Yo Soy, como lo recalcaste, invitando a Ziggy Marley, nos hemos enfocado porque coincidentemente el personaje que tiene ella, Cranberries, y el personaje de Ziggy Marley, también pertenecen a la época de los noventas, que es el género que nosotros estamos trabajando a full, gracias a Dios, hay trabajo todas las semanas con los noventas, que incluye como reggae, rock, y el euronance, ¿cuál es tu canción favorita? También me identifico más con Ice MC, por lo vocal, y porque también tuvimos una química, llegamos a conocernos con este cantante Ice MC, Ian Campbell, y bueno, hubo una muy buena química, que yo creo que eso fue lo que impulsó bastante el tubo, porque cuando así iniciamos, te comento que Ian Campbell fue quien nos agregó, él nos agregó a nosotros, y comenzó a compartir nuestro video en su página, y de ahí como que fue un aliciente, un empuje súper fuerte, ¿no? Y se creó ese vínculo, porque también llegamos a conocernos personalmente cuando él vino acá a Perú. A ver, ¿cuál fue esa reacción? Dale, abre, dale a esa guitarra para ti. ¿Cómo rock the flock around the clock, non-stop us all? ¡Chilia! Do you remember, before the rain came down, you were so full of lights, so green, there were by ground, It's a rainy day, and the sun wanna shine, it's a rainy day, It's a rainy day, it's a rainy day, it will turn all right, it's a rainy day, it's a rainy day. Hey, hey, Billy was at you, I got away to a school in my name, Bridget, hey, hey, They and I were everything together, I got a damn catena, Going at the club at night, I can't move on the rhythm, hey, hey, After the cool year, don't believe it, lose sight of him. ¡Genial! El inglés lo maneja muy bien. Este cantante también en sus canciones habla bastante Patuá. Pero ahí, con inglés Patuá, tú también hablas en inglés. Sí, eso es lo bueno, que él también conoce. Sí, yo participo de la comunidad Rastatari en Perú, que tenemos conexión, pero en la comunidad usamos bastantes palabras en Patuá, porque la sede central se encuentra en Jamaica, entonces siempre tenemos... ¿Tú has viajado a Estados Unidos? Aún no. Aún no. Ah, y aún no. Hablas muy bien inglés, ¿tú lo has estudiado? Aún me gusta. ¿O lo has aprendido en el camino? Eméricamente, sí, doctor. De felicidad. ¿Y tú, Gio, has estudiado en inglés? Yo he estudiado en el INNA, en el INNA, sí. Ah, ¿cuál es de Miraflores? En el de Miraflores. Ah, ¿en qué año más o menos? ¿Yo estudié ahí? Ah, yo he estudiado, pues, dos mil catorce. Ah, bueno, bueno. Yo pasé por las aulas del INNA, del INNA y de Miraflores. Ah, en la década del ochenta y noventa, no sé, un poquito más, ¿sabes? Aquí sí, no más. Aquí sí. Bueno, perdón. Pero la cosa que por ella fue que yo ingresé a este mundo, pero ya yo sí, yo sí quedé. Yo vivo, Rasta, respiro, Rastatari, es mi estilo de vida. Oye, voy a hacer una pregunta bien atrevida, ya. No suma marihuana, ¿verdad? Yo sí consumo cannabis. Sí, sí, claro. Bueno, el cannabis. Sí, es, por ejemplo, el consumo cannabis, pero no me gusta consumir el tabaco, por ejemplo, o el alcohol. Sino el aceite. Aceite en la misma flor, la planta. Claro, porque el cabanoide, ¿no? El cabanoide, ¿no? El cabanoide. ¿Cómo es? Canabinoide. 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 No, canabinoide. 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 El cabanoide, el aceite, el aceite, es medicamente ya, ahora. Aceptado. Aceptado. Reconocido. Y se utiliza en terapias para el dolor, se utiliza también para combatir enfermedades crónicas, ¿no? Pero en el bileps, se van en los máximos. Una botella. El masterboy, Chris Oroé, Max, Le Butch. Una difícil, ¿puedes hacerte chiquita? Son difíciles. Una cualquiera que tú te la haces más. A ver, una que hacemos, en la cual hacemos armonía. Una chispa en la ciudad. Ellos son Gio y Rastailon. La ciudad es nuestra, todos los martes y jueves, con grandes invitados, como Gio y Rastailon. ¡Diga! ¡Hey!